... Ahora sí, comenzamos la tertulia de los lunes, le doy la bienvenida al diputado Carlos Varela, que bueno, lo dejó muy bien Gerardo Arrey, ¿eh? Pero por supuesto, bueno, primero muy buenos días a los contartulios, a ti, a todos los oyentes, y a Gerardo siempre le tuve fe, sabía que me iba a dejar bien parado. El secretario general del partido colorado, Max Apolinski, ya había estado, el diputado Pablo Obdala también, bienvenidos otra vez. Entonces, siempre es bueno dar la bienvenida, no renovar las bienvenidas. ¿Cómo no? Y compartir esta tertulia de bolsos. Ah, eso es lo más bueno que tiene, es buenísimo. Es la prueba de que en el Uruguay se pueden generar consenso. Acá todos de acuerdo, hasta el camarógrafo, todos estamos de acuerdo. La productora también, Andalucía, por allá que es de Nacional. Un saludo a todos los arseneros igual. Muy bien. Bueno, ¿qué fin de semana les estaba diciendo movido, no? Hubo homenajes, agites, recorridas, recorridas por el interior del país, como es el caso del partido colorado. Realmente, los correos de los periodistas eran uno y uno y uno y una conferencia de prensa, porque pasó mucho durante un fin de semana, donde se empieza a mover la campaña. Empieza Sapolinski, que se va a tener que ir primero por una actividad, así lo dejamos primero y siempre va. Bueno, con los peligros que eso tiene. Bueno, pero acá siempre se puede hablar. Por supuesto. Siempre revancha, además. El problema es que viene a venir. Claro. Por supuesto. No, y bueno, estamos ya en un tramo importante de la campaña, a 50 días aproximadamente. Los ánimos empiezan a templar cada vez más, ¿no? Lo que esperemos, digo, tal vez sea un poco ingenuo si quieres, pero esperemos que podamos ir llevando la campaña de la mejor manera, ¿no? El fin de semana hubo, incluso tuvimos nosotros, con algún conato de algunos militantes que sufrieron algún temita frente a la rural del Prado. Esperemos que ese no sea los síntomas que se vayan constatando y que en realidad la campaña siga desarrollándose en un clima razonable y a la búsqueda de que podamos tener una campaña con más debate. Volvemos un poco a los temas que nos preocupan, ¿no? Donde todos los candidatos puedan exponer adecuadamente sus posturas y el intercambio, porque a la larga creo que la ciudadanía debe tener algo más que simples spots televisivos que van a ser los que van a venir dentro en poco tiempo y más contenido para poder decidir mejor. El próximo viernes van a estar todos los candidatos, no en una forma de debate, pero sí respondiendo a preguntas en la Asociación Rural del Uruguay, va a ser la primera vez que los vamos a ver a los cuatro juntos. El tema va a ser economía de 9 de la mañana en adelante y tenemos toda la picardía del mundo de que vamos a estar allá. No sé quién sigue, ¿Varela sigue? No, yo quiero compartir con Zapolicki el espíritu de que esta campaña se desarrolle dentro de lo que son las normas habituales de las campañas electorales o uruguayas de las cuales debemos ofrecernos. Puede haber un hecho aislado, lo de Prado fue un hecho muy puntual, muy aislado, puede haber otros hechos en la rama Montevideo, pueden ocurrir algunos incidentes, pero en realidad uno ve que la campaña, la gente está motivada positivamente atrás de sus partidos políticos, yo no creo que caigamos en un terreno que no queremos ninguno de nosotros transitar. Y reivindicamos también el hecho del intercambio de ideas, el debate, para mí el debate, lo he dicho acá Cristina, tú lo sabes, en más de una oportunidad, no es necesariamente la formalidad de un escenario, es el intercambio de ideas permanentes en una campaña y creo que estamos afortunadamente entrando en ese terreno, donde los candidatos todos empiezan a decir lo que realmente quieren para este país, el espectador, el escucha, el testigo de esta campaña, y protagonista también que es el ciudadano, empieza a escuchar y a razonar, y creo que esto nos va a hacer bien para la definición que todos deberemos tomar en los últimos 10 de octubre. Realmente es buenísimo lo que dice Carlos, porque yo me acuerdo el último día en las internas, era buenísimo ver como en la rambla de Montevideo estaban todos los partidos, las caravanas ya se habían perdido, entonces veías un auto blanco, un auto colorado, un auto frenteamplista, todos entreverados, un auto independiente, y allí se conviven, ¿no? En un clima de libertad, de alegría, de democracia. Pero es el patrimonio de nuestro país, por suerte, tenemos que hacer lo máximo de esfuerzos para preservar ese clima. Hermosísimo además. Hablala. Bueno, yo me sumo a los conceptos que expresaban mis contratulios, creo que sin ninguna duda hay que pensar, lo dije el lunes pasado y lo reitero hoy, y aunque aburramos, creo que no está mal que lo reiteremos en todas las oportunidades que podamos de aquí al 26 de octubre, tenemos que pensar en el lunes siguiente, en el día después, porque el país sigue andando, pase lo que pase, y bueno, y cada instancia electoral es un nuevo examen que rendimos los uruguayos a los efectos de confirmar eso de lo que con tanto orgullo, legítimo orgullo, nos managloriamos en cuanto a que somos realmente un país donde, bueno, la cultura cívica, la civilización política, la madurez ciudadana es una característica que nos diferencia favorablemente, diría yo, en el contexto de la región, aquí el debate político se caracteriza por la tolerancia, por la confrontación de ideas, pero creo que hemos sabido siempre los uruguayos separar las diferencias ideológicas o programáticas de los objetivos nacionales que los compartimos todos y que son los que en definitiva nos unen, porque todos formamos parte de la misma comunidad. Y creo que en esa perspectiva los dirigentes tenemos obviamente más responsabilidad que nadie, porque esa es parte de la tarea de la conducción política. Yo iba a hacer referencia precisamente a la instancia del próximo viernes que me parece verdaderamente alentadora. Está muy bien que los candidatos, más allá de las estrategias individuales de cada candidato presidencial en cuanto a debatir o no debatir, nosotros creemos que sería muy saludable que los candidatos a la presidencia debatieran, pero aunque más no sea el hecho de que compartan un mismo espacio para que cada quien diga lo que tenga que decir sobre el tema de la convocatoria, es una señal muy favorable que se le da también a la sociedad. La sociedad es reflejo, los dirigentes somos reflejo de la sociedad y la sociedad también termina siendo reflejo de sus dirigentes. Por lo tanto, las señales que nosotros emitamos son de enorme importancia y especialmente en momentos como este y sobre todo en este tramo final donde mucha gente que en general se manifiesta o se comporta como ajena a la actividad política o a la actividad electoral, empieza sin embargo, aunque más no sea por la obligatoriedad del voto, a prestarle más atención a estos temas, especialmente en este último tramo, porque además llega el momento de decidir de manera definitoria. Así que bueno, que así sea, que gane el mejor y que tengamos sin duda un proceso electoral que esté a la altura de lo que ha sido la tradición del Uruguay. Zapolinski, bueno, a los tres, ¿cuáles son los temas que más los movilizaron o que les parece atractivo tratar de esta campaña política en la que, bueno, todos han hablado? A ver, ¿me permitís? Sí, ¿cómo? Temas hay muchos. Acá hay que tener mucho cuidado en establecer una agenda única. Hay que admitir que hay públicos diferentes por edades, por inquietudes, por cuestiones sociales, por distintos elementos. Los sectores políticos debemos tener la virtud, primero tener un programa, como todos tenemos ya definido, que es muy abarcativo, y luego establecer una agenda que contemple las distintas variables. Uno podría decir, naturalmente, cuáles son los temas fundamentales hoy en una campaña, el tema de la seguridad. Mirá las encuestas, el tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema de la salud, la mejora de la gestión, fundamentalmente, el tema de la salud. Todos esos son temas que están arriba de la mesa, nadie lo va a negar. Sin embargo, yo he visto sectores, ustedes también lo habrán notado, fundamentalmente a nivel joven y me alegra que así suceda, que están muy preocupados o muy inquietos por los temas vinculados a la innovación, al avance tecnológico, a la ciencia, a los temas medioambientales. Y los partidos políticos debemos responder a esas cuestiones, porque aparte tenemos propuestas y es bueno que discutamos esas propuestas, muchas de las cuales, sin ninguna duda, nos pueden llevar a un camino común de acuerdos. Porque así como sucedió en su momento con el tema de energía y qué bueno le ha resultado al país ese acuerdo que significó la base del salto que hemos pegado, seguramente en estos otros aspectos que son estratégicos, porque todos los temas son importantes, quiero aclarar, los que mencioné antes también. Pero el desarrollo, desde mi punto de vista, el desarrollo del Uruguay Futuro está basado en esto, en que seamos capaces de consensuar en cómo nos vamos a proyectar a partir de un avance realmente importante que tenemos que hacer en los próximos 5 años en el campo de la tecnología, de la ciencia, de la innovación. Y acá seguramente si discutimos, si conversamos, podríamos llegar a desarrollar políticas de Estado que nos permitan una visión positiva de nuestro país a la gente que está esperando que demos esas imágenes y esas ideas para el próximo octubre. Yo comparto con ustedes que estaban diciendo, por ejemplo, el diario La Nación, aún no lo llena de orgullo eso, ¿no? Y hablaban del potencial que tiene Argentina, por ejemplo, en materia de vientos en La Pampa y ponían como ejemplo a Uruguay, ¿no? El desarrollo que ha tenido nuestro país chiquitito y que Argentina no ha sabido tener por más que tiene ese potencial, ¿no? Y ese territorio. Max. Sí. No, que en realidad comparto mucho lo que decía Barena en el sentido de que si nosotros lográramos dejar a veces un poco ese concepto de chacrita que tenemos en el Uruguay, a veces un exceso de ideologización en algunos temas, entonces yo creo que podríamos avanzar mucho en los grandes acuerdos. De hecho, a principios de este gobierno habíamos obtenido algunos acuerdos. En algún campo como en la energía creo que tuvimos éxito. En otros, lamentablemente, fueron quedando por el camino. Un tema que nos es muy caro a todos y creo que está en el sentido de la gente la preocupación sobre el tema de la educación. Lamentablemente no logramos avanzar y yo creo que no logramos avanzar justamente porque se siguió embanderado un poco a veces más preocupados en cómo se gobierna la educación que lo que hay hay que brindar a la educación. Lo digo, el tema de la educación a modo de ejemplo. El Uruguay está necesitando me parece urgentemente que nos pongamos un poquito más de acuerdo, que dejemos a veces de lado el concepto de la chacrita para decir, bueno, hay cosas que no podemos dejar seguir pasando. si no encaramos en profundidad el tema de la educación principalmente el tema de la seguridad como bien decía Varela yo comparto son temas que a la gente le preocupa el tema de la salud también creo que vamos a tener problemas. Hoy en día ya no discutimos tanto los conceptos sobre la economía en otras campañas electorales yo recuerdo siempre el tema económico era el tema de la discusión hoy en día y creo que está bien que pase en Uruguay hoy en día hay temas de índole social que nos preocupan y sobre eso tenemos que avanzar profundamente creo que el futuro nos demandará si realmente somos responsables a las dirigencias políticas encontrar acuerdos de concertación que lleven adelante soluciones para todo Pablo yo comparto me acordaba cuando escuchaba al diputado Varela y también cuando escuchaba a Max de nuestro concepto en la campaña electoral nuestro emblema que es el de la positiva yo creo que lo de la positiva quiere decir saber encontrar aún en campaña electoral coincidencias y puntos de articulación desde el punto de vista conceptual desde el punto de vista ideológico inclusive y destacarlas y resaltarlas sin perjuicio de las diferencias que por supuesto las tenemos porque obviamente somos partidos distintos y con relación a la realidad que tenemos planteada hoy en Uruguay naturalmente hacemos legítimamente interpretaciones diferentes los dos temas que mencionaba Carlos sin duda revisten o por lo menos a nosotros no nos representa ninguna dificultad reconocer avances yo incluso de la política energética tú lo recordarás el lunes pasado destaque que en ese campo reconozco que se han hecho las cosas relativamente bien o bastante bien y que hubo más coincidencias interpartidarias sin duda las hubo y se ha venido cumpliendo un plan más allá de las diferencias que podamos tener en temas vinculados específicamente a la administración de ANCAP por ejemplo donde es notorio que tenemos cuestionamientos pero en cuanto a la orientación general y al desarrollo de una política energética de Estado yo creo que se ha avanzado en materia de ciencia y tecnología otro tanto el doctor Vázquez presentó una serie de ideas la semana pasada en ese campo desde nuestra conducción política desde nuestro sector político desde el partido nacional rápidamente salimos a reconocer que en ese plano tenemos coincidencias importantes las hemos tenido a lo largo de este quinquenio en el parlamento y también en el quinquenio anterior yo fui quien presentó la moción para crear la comisión de ciencia y tecnología en la cámara de diputados que no estaba creada en la legislatura pasada y a partir de allí se desencadenó yo diría en el parlamento un espacio y un camino de coincidencias que todos tuvimos y que implicó por supuesto la creación de la agencia nacional de investigación e innovación que fue una propuesta saludable del poder ejecutivo estuvimos de acuerdo con la creación del gabinete de la innovación con la creación del sistema de investigadores yo integro la comisión de ciencia y tecnología y creo que el país debe apostar en términos de una política de estado en forma contundente y comprometida a esa área y creo que en el próximo periodo el gran desafío es incrementar la inversión que se ha incrementado en estos años no lo desconocemos pero que en términos de comparación de los niveles de inversión con el producto bruto todavía estamos lejos de lo que los países más avanzados en esta materia o que más han apostado a la innovación han concretado seguimos en un 0,3 0,4% del producto bueno los países que en este sentido han hecho apuestas fuertes están invirtiendo no menos de un 1% del producto bruto interno me parece que ahí tenemos un desafío y bueno sería que de esta campaña surgiera algún compromiso en ese sentido entonces ¿qué quiero decir con esto? que no todos los gobiernos hacen todo bien o todo mal por un lado en ese sentido nosotros hemos reconocido muchos aciertos tenemos diferencias naturalmente en la política de seguridad en la política de educación en la política presupuestal no tanto en la orientación económica general yo creo que ahí en los hechos después de que gobernamos los tres partidos más allá de las políticas sectoriales o de determinados aspectos como el gasto público en la orientación general en los hechos se ha venido a dar a mi juicio una saludable coincidencia que es buena para el país que sin ninguna duda es buena para el país porque a mí me parece y termino con este concepto que cada vez más o sea yo por supuesto creo mucho en los perfiles ideológicos pero creo sobre todo en los perfiles individuales y en lo que cada quien por su propia impronta personal y por el ADN de cada partido representa no tanto por la afiliación a los viejos esquemas ideológicos que como esquemas rígidos yo creo que ya no existen más francamente yo creo mucho en el proceso de desideologización que se había dado en el mundo y que por lo tanto también a nosotros nos afecta lo cual no quiere decir repito que no haya perfiles que seamos capaces de reconocer pero cada vez más la gente elige gobernantes pero elige sobre todo gestores y elige administradores es decir confía en equipos y en jefes de equipos que son el presidente de la república básicamente que es el jefe del gobierno para conducir los destinos del país después puede haber diferencias en las ideas y de hecho las hay pero creo que eso cada vez se va acotando bastante más si uno un ejercicio muy lindo es nosotros vamos a presentar el documento definitivo de nuestro programa de gobierno el lunes que viene que ya está pronto prácticamente pronto que es la reunión de las agendas temáticas que se presentaron en la interna más los alineamientos estratégicos que aprobó la convención del partido nacional el mes pasado sería muy interesante hacer como hacemos en el parlamento un estudio comparativo y van a aparecer diferencias naturalmente no va a haber coincidencias pero nos vamos a sorprender bastante del nivel de coincidencias teóricas por lo menos que en todos los programas de gobierno van a aparecer estoy seguro por lo que dije antes yo creo que cada vez más de lo que se trata es de elegir la gente es la que confiamos para hacerse cargo porque son buenos administradores porque son buenos gestores porque tienen buenos equipos porque tienen buenas ideas porque nos gustan más porque nos gustan menos el voto es una cosa muy compleja tiene un componente racional pero tiene otro componente emocional en fin naturalmente que los antecedentes pesan obviamente que sí pero yo creo que toda esa complejidad hay que tratar de interpretarla como la riqueza que en definitiva la democracia nos ofrece y tenemos que saber aprovechar planteado un desafío por aquí pero es un desafío interesante porque aparte creo que en los últimos años hemos avanzado en esa dirección Uruguay tiene una característica muy particular del sistema político que creo que tenemos que destacar y que conservar somos capaces de enfrentarnos duramente pero lealmente también desde el punto de vista de las ideas de las propuestas de los programas pero somos todos conscientes o casi todos somos conscientes por lo menos los partidos fundamentales lo son de la debilidad de Uruguay ante el mundo si es que el Uruguay no aparece unido hay una característica que realmente no se ve que Pablo tú lo habrás visto Zapolín que seguramente también cuando sale una delegación uruguaya multipartidaria al exterior allí es casi imposible distinguir quién es blanco colorado o frente amplista y se hace en forma natural se asume naturalmente la representación del país como un bloque como una defensa de los intereses nacionales más allá de si uno está en el gobierno o está en la oposición y no es un fenómeno nuevo pasa normalmente creo que eso tiene que ver con las características de sabernos voy a ponerlo entre comillas lo de débiles ante países mucho más importantes pero en realidad lo que asumimos es una fortaleza en la unidad que otros no tienen que otros no tienen y que les llama mucho la atención entonces sobre ese ejemplo es que yo soy optimista en cuanto al futuro porque creo que hemos empezado a aprender que hay temas sobre los cuales podemos caminar más allá de los matices sobre las ideas en forma colectiva voy a dar un solo ejemplo puntual el otro día ingresó en la comisión de industrias un proyecto sobre el marco regulatorio del gas tema que tenemos allí sobre la mesa la regalcificadora el año que viene comisa funcional y tenemos que avanzar rápidamente en su marco regulatorio y conversábamos con el diputado Berri que hoy es el presidente de la comisión de industria y traíamos el programa de la comisión